Tuviste tiempo de preparar al país y evitar la crisis. Pero para ti, la crisis nos cayó como anillo al dedo. Tuviste tiempo para reaccionar, pero le pediste a la gente que se abrazara, que no dejara de salir. Por el coronavirus, las personas se enferman, mueren. Y tú, tú sigues diciendo que todo está bien, que no va a pasar nada. Dices que vamos a salir adelante, que hay que tener fe en el pueblo. Y tienes razón. Saldremos adelante. Pero será gracias al pueblo, porque haremos lo que nos toca. México no se rinde. México resiste.